Entrega hacia atrás el argentino, Silva Torrejón, juega con Tejería, aparece Alan Rodríguez, se mueve José Alberti, le sigue teniendo el exdefensor Sporting, juega hacia adelante, recupera Cajelmacher, llega primero Alberti, pero luego se queda Zeppelini con Piqueres y la pelota, otra vez es sobre Nadamiani, sobre Zeppelini, Zeppelini con Piqueres y juega bien sobre Canovio, no, recupera Tejería, queda con el pecho de la rosa, aparece Alberti, Alberti sobre Bentancur y ahora se viene Bentancur, lo deja por el camino Cajelmacher, debe retroceder y hacia Frank Freitas va, y Freitas que va otra vez sobre José Alberti, retrocede con Tejería, más atrás no tiene a Valdés, va Álvaro Martínez en busca del capitán, sale el capi de Boston, el pelotazo de Carlitos, hacia la derecha va otra vez y viene Boston River, debe retroceder con Tejería, Peñarol que se recuesta y marca, viene sobre Winston Fernández y Winston que lleva el balón, la marca es de Jesús Trindade, recupera Zeppelini, viene sobre Álvaro Martínez, juegan sobre Torres, va a pasar Gio, va a pasar Gio, pasó, lo deja por el camino al gobernador, viene el remate, Gio, Falcón, Zeppelini, Álvaro Martínez, gol, 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 de Peñarol, Agustín Álvaro Martínez, hace una buena jugada contra de Peñarol Torre Giovanni, que pasó como si fuese un avión sobre el sector derecho, remató Falcón, no pudo despejar del todo ante el tiro cruzado de Giovanni, y le quedó a los goleadores, esa fresa a la salida de la escuela para cada niño, ese regalito, ese premio, esa golosina, quedó para Álvaro Martínez, que ya sin arquero, remató sobre el arco para gritar el primero de la tarde del campeón del siglo, Peñarol gana, gana bien un gol contra cero. Y decíamos que había comenzado a mejorar Peñarol y a ser superior que el equipo de Boston River, ya había tenido alguna situación, sobre todo a través de Zeppelini, una muy buena jugada donde allí Giovanni González fue directo partícipe y gestor de la jugada, después también Torres y la definición perfecta, ya con el arco prácticamente desguardecido, ya que lo había tapado en forma anterior Falcón del Canario, Agustín Álvaro Martínez, nuevamente presente en la red adversaria, pasa a ganar Peñarol por 1 a 0, para darle la tranquilidad al equipo de la Riera, por más que todavía falta mucho, ya comienza a ganar este encuentro aquí como local. Es el primero de Martínez en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Viene el pelotazo a buscar, Boston River, el área de Peñarol, ¿lo irá a dar Nadrus o definirá o jugará por bajo? Cerca Freitas, se abre sobre la izquierda el argentino, espera el arroz, espera Ventancur, viene el pelotazo sobre el área, y saca Trindade, otra vez Nadrus, tira hacia adelante, gana con golpe de cabeza sencillo, viene Álvaro Martínez, va a jugar sobre Torres, mitad del campo, Facundo Torres y una copiada bárbara, y Pablo Cepelini viene sobre Acosta, Acosta otra vez es sobre Pablo, Movedizo, Pablo, y viene sobre Trindade, digo, otra vez es sobre Cepelini, Cepelini que viene sobre Cajelmacher, llevando Peñarol, que tiene todo el dominio del partido, otra vez es con Piqueres, marca Alan Rodríguez, viene hacia adentro con Jesús Trindade, aparece con Canovio, con pierna cambiada, ¡qué buen pase! Y se viene Piqueres, está el segundo, ¡torre, bolazo! ¡Facundo Torres, el segundo de Peñarol, que era mucho más que Boston River, mucho más que Boston River, apareció Facundo Torres de selección, 2 a 0 en el campeón del siglo. Un golazo de Facundo Torres para poner este 2 a 0 que merecía, es un monólogo de Peñarol en este momento, en el campo de juego ante un Boston River, que reitero, no aparece, todavía en partido, golazo de Facundo Torres, una excelente jugada, por izquierda desde Piqueres para Canovio, y bueno, en la definición de Facundo Torres de Zurda, no pudo hacer nada Falcón, pasa a ganar Peñarol con absoluta justicia, 2 a 0 este partido en el primer tiempo. Es el primero de Torres en el apertura. Vamos que vamos, el fútbol país. Viene el tiro, atentos, viene con el centro de Fernández, ¡cabezazo! ¡Gol! De Boston River, encontró el descuento a los 44, a los 44 de este primer tiempo, Nadruz con golpe de cabeza, pero qué descuido del conjunto de Peñarol, aparece solo y un golpe de cabeza donde nada pudo hacer Napson, encontró el descuento a Nadruz, ahora Peñarol le gana a Boston River, 2 a 1. Y decíamos que nadie vislumbraba la posibilidad de un descuento de Boston River, por el contrario, Peñarol buscaba el tercer tanto y lo merecía, había sido más, pero encuentra el gol, este equipo de Juan Tejera, error de Peñarol, lo dejó cabecear solo a Agustín Nadruz, tras el córner se vio superado, el arquero Kevin Dawson descontó Boston River y esto le da emotividad a este partido, prácticamente en el final de la primera etapa. Es el primero de Nadruz en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Y se viene sobre el sector, Kierdo, atentos, Boston River recupera la pelota, viene de once, solo Ventancur por adentro, tiene el empate, va con el centro, Ventancur, gol, 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 de Boston, de Boston, River apareció Ventancur, que gran centro del sector izquierdo, y Ruben Ventancur en la posición del nueve, y acá lo empata Boston River, desde Nadruz hizo cambiar el partido, y hay que aprovecha el momento y el descuido de este Peñarol, el partido ahora dos a dos en el campeón del siglo, Ventancur, Ruben, el de Boston de siempre. Efectivamente, Boston River había arrancado, decíamos, con otra predisposición, en esta segunda parte, los cambios le hicieron bien, también al equipo de Juan Tejera, el centro de Facundo Rodríguez, la definición perfecta, con sutileza del salteño Ventancur, que no había aparecido en el primer tiempo, pero que ahora sí lo hace en su verdadera dimensión, empata Boston River, emotividad para lo que resta, aquí en el estadio Aurenegro. Es el segundo de Ventancur en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Para mí se va a Costa y Giovanni pasa al lateral derecho y... Puede ser, tiene que arriesgar, ¿no? Estiro libre para Peñarol, van a buscar el tercero amigo, el partido está dos a dos, era el campeón del siglo, se descuidó Peñarol, viene el centro sobre el área, ¡ah! ¡Penal, penal, penal! ¡Penal, penal, penal! Lo bajaron, lo bajaron al defensa de Peñarol Cajelmacher, lo bajaron al jugador de Peñarol, no pudieron congar Cajelmacher, ¡ay, penal para el conjunto abrimero! Pitó enseguida Ferreira, ¿eh? Pitó enseguida Ferreira amarilla para Freitas, Peñarol puede encontrar el tercero en su peor momento del partido, Oscar. Sin ninguna duda, cuando no jugaba bien Peñarol en este arranque del segundo tiempo, por el contrario, había empatado Bentancur y estaba siendo superado por el equipo de Tejera, ahí vemos la reiteración, está bien cobrado, sí, por parte de Cristian Ferreira en esta oportunidad. No cobró el penal del primer tiempo, ahora sí, lo desplazó Nicolás Freitas al futbolista Uri Negro, penal por más que protesta la gente de Tejera. Se viene el tiro, atentos. Se va a venir el penal a favor de Peñarol, le va a pegar Cepelini, ¿no? El tercero de Peñarol en los pies de Cepelini, en su primer gol que podría ser esta noche, en el campeón del siglo, va a hablar Falcón con él. Se va a Trindade. Se va a ir Trindade, ¡epa! Trindade para Grecia Cristian Olivera. No, 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 se va a costa acá. Es a costa el que se viene acá abajo. Ah, es a costa, sí. Pasa que puso mal el tablero. Ah, no, claro, puso otro número. Puso el veintiuno. Ahí está. Es más, durante, antes del penal, habló Larriera justamente con Giovanni González. Ahí está, bueno. Se va a costa, entra Cristian Olivera, lo hace de todos modos, la variante, arriesgado, podía haber esperado un poco. Se va a venir el remate de Pablo Cepelini, en el arco, Falcón. Falcón, en el arco, Gonzalo Falcón. Hablan con Cepelini, le han dicho de todo. Se le han acercado, le han hablado al oído. Le mueven la pelota. Ahí Falcón se acerca otra vez sobre el punto del penal, como que está fuera del punto. Ferreira, ahí va a mostrarle tarjeta amarilla a Falcón. Falcón hace su juego. Trata de poner nervioso a Pablo Cepelini, que se coloca, que los brazos enjarra, para pegarle de pierna derecha. Peñarol para conseguir el tercero de penal. Viene Cepelini, pronto. ¡Gol! 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 De Peñarol. Pablo Cepelini de penal. Fue sobre el palo izquierdo Falcón, pero el remate no fue tan esquinado. Pero consigue el tercero de todos modos. Pablo Cepelini le da la victoria parcial a Peñarol de penal. 3 a 2 en el peor momento, ¿eh? En el peor momento del partido. Peñarol pasa a ganar en el campeón del siglo. No jugaba bien Peñarol y ahora consigue nuevamente superar en el marcador, transitoriamente a Boston River. El penal efectuado por Cepelini. Se tiró bien Falcón. Fue bastante fuerte por parte del número 8, Auri Negro. Pasó a ganar Peñarol, que no hacía méritos ahora, si bien está ganando por la mínima diferencia. Veremos si Boston River puede nuevamente seguir desplegando el mejor juego que estaba haciendo en este segundo capítulo. Es el primero de Cepelini en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Se viene Musto. Se viene Damián Musto. Se va a venir el tiro de esquina para Peñarol. Se va a venir el centro. Va sobre el área con Álvaro Martínez. También aparece dentro del área. Formeliano viene con el centro. Se cierra, sale Falcón con los puños. Viene con golpe de cabeza. Se la dejan otra vez sobre Pablo Cepelini. Viene sobre Oliveira. Se mete en el área. Aparece Oliveira. Buen partido hacia el medio. Tiene el cuarto. Va con el remate. Golazo. El canario. Le peñaron. Agustín Álvarez Martínez. Rebolea fuerte. Arriba. El canario de Peñarol. El canario que tiene Peñarol. El de los goles. Sí, el de los goles de Peñarol. Agustín Álvarez Martínez. Le pone la tranquilidad a un partido. Donde ha tenido emoción por todos lados. Álvarez Martínez hizo el primero. Y para la tranquilidad pone el cuarto. Peñarol cuatro. Agustín Álvarez Martínez. Puesto en River dos. Ahora sí cerrado el partido. Una buena jugada de Cristian Olivera. Que desde que ingresó. Le dio también un mejor funcionamiento. Al aspecto defensivo de Peñarol. Que no había sido el mismo. Que el de la primera parte. La definición notable. De zurda. De volea. Del goleador. Del canario. Agustín Álvarez Martínez. El hombre que tenía que aparecer nuevamente. Ahora sí para cerrar el partido. A favor del equipo carbonero. Es el segundo de Martínez. En el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Acá se va a venir el tiro libre. A favor de Peñarol. Cuatro a doce. Está el partido. Hasta el minuto cincuenta. Vamos. Era el campeón del siglo. En un ratito se viene Nacional. En un ratito se viene Sudamérica. En un ratito seguimos. A través de Radio Uruguay. De radios públicas. Con vamos que vamos. Y el fútbol de la tercera fecha. Mañana con dos partidos. Continúa. Viene Jesús Trindade. Llevando el balón. Jesús cambia. Juega con Canovio. Canovio que juega sobre Agustín Álvarez Martínez. Martínez sobre Gio González. Peñarol por el quinto. Le va a quedar a Trindade. Golazo. El de Peñarol. Jesús Trindade. Jesús es alto. Para el quinto merecido. Trindade. Sacrificado. Perfil bajo. Juega siempre bien. Trindade consigue su gol. El quinto. Y ahora sí. La distancia. La diferencia. Fue con el predominio. De Peñarol en el partido. Cinco goles contra dos. La frutilla. La termina colocando Jesús de salto. Jesús Trindade. Para el cinco a dos en el partido. Notable definición del salteño Jesús Trindade. Un relojito como dice Fabián. Siempre rinde bien. Aplicado. Y también ahora corroborando esa muy buena actuación con este golazo. Con ese remate potente. Esquinado. No pudo llegar Falcón. Puso el quinto para Peñarol. Que va a ganar este partido. Una nueva derrota. De Boston River. Que no ha arrancado bien. Este torneo a partura. Y como contrapartida. Peñarol. Que no le había ganado a Fénix. Bueno. Comienza. A ganar en esta partura. Con esta victoria. Aquí en su estadio. En el campeón del siglo. Es el primero de Trindade. En el torneo. Vamos que vamos. El Fútbol País.